Yo voy a contar para agradecerles todo el amor que ustedes me han brindado. Lo único es que hemos unido tantas cosas. Las diferencias ya no existen. Ni las nacionalidades, porque hemos unido alrededor de la música y del amor tantos países. No existen las celdas, porque aquí están todas las lideraciones presentes. Ni las culturas, ni los estratos, ni las religiones. Aquí todos somos uno, un solo corazón cantándole al amor, vibrando en un solo palpita. Mil gracias eternamente por todo esto. Y ahora, quiero abrir un cofre para presentar una joya, una joya de ustedes. Un gran talento de esta tierra, una gran mujer, una hermosa dama, que me hace el honor a mí, Manuel José, tan joven de presentarme en este escenario con ella. El aplauso es para Alemandra Ávarez. ¡Bienvenido a México, amigo querido! ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 Quiero decir unas palabras antes de comenzar. Primeramente, que deseo que en tu carrera, cada piso que tú pises, cada suelo que tú pises, sea una bendición que te lleve más alto cada vez. Que estoy muy contenta de que habías estado defendiendo lo tuyo como lo has hecho hasta ahora. Y eso nadie te lo va a quitar. Ni tu talento, ni tu voz, ni lo que eres como persona, como ser humano, como cantante. Y ya tienes las bendiciones de alguien que se fue para allá arriba, que está aquí con nosotros también esta noche. ¿Verdad que está aquí con nosotros, nuestra mujer que está en el alma? Y para mí, imagínate, este año se cumplen 25 años que grabé en un estudio con el señor José José la canción Que te quiero así. Y jamás, jamás la había experimentado con un cantante tan extraordinario como tú. Y así que agradecer, gracias por el mundo de México que te mereces y que te has ganado. Aproximo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por este abrazo. Gracias. Gracias por estar amado. Gracias. Le amo, Manuel. Gracias. 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Qué placer estar esta noche con todos ustedes! ¡Qué mundo canadero! ¡Qué vida! De verdad que esto te da la cual de mi alma, Alejandra Porque yo te veía como esa estrella que tú eres Siempre te he visto así Con todo lo que tú reflejas, esa alma tan preciosa Y esa voz incomparable, inconfundible, que solo lo tienes Que es una bendición, la bendición que has compartido siempre por tu público Y gracias por darme un privilegio de toda tu vida Un privilegio, mi verdad, te espero que se repiten muchas veces más en nuestras vidas Y tenemos un amor todo en el corazón Así es Y gracias por el mundo siempre ¡Y gracias por tu vida! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! gracias señores un aplauso para estos maravillosos y extraordinarios músicos que se han acompañado en este momento, gracias